Cuando salga lenguaje de luz, simplemente lo que tienes que hacer es respirar y te puedes centrar o bien en los sonidos que yo voy diciendo, aunque no los entiendas, porque van a tu corazón y tu corazón se lo entiende y es el que está trabajando ahí la sanación, o puedes fijarte en el aire que entra y sale por tu nariz. Cierra los ojos, respira profundo. Cierra los ojos, respira y lanza el aire por la boca, las veces que sí andas. Vale, de mi corazón salen tres puntos de luz. Venga tu corazón. Y te recuerdan y activan el ser que tú eres. Es como si te activaran memorias pleyadianas, conexión con ellos para que te sea mucho más feliz. También siento los andromedanos y los arturianos vendrán después. Hashtahehana, hantaneket, hakatehana, hastaneket, hakanahi, hantanahe, hashtatehana, hahtanahana, hashtatehana, hahtanahe. Hashtahehana, hahtanahe, 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 hahtanahe. Hantanahe, hahtanahe, 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 hahtanahe aire por la boca, si es que sientes que lo tienes que lanzar fuerte, y ese sello está floreciendo y se están germinando en ti algunas plantas de luz que van a enraizarse en esa semilla de luz que tú eres esa sello de luz se enraizó y abrió un punto de luz en esa semilla que tú eres a nivel de tercer chakra se están liberando cosas, energías interiores que están reconstruyendo tu energía mental se está ordenando consciente y subconsciente y ahora me muestran como que en tu quinto chakra a nivel de garganta me visualizan o me muestran una flor una flor luminosa como si una flor que ahí tuvieses marchita se estuviese recomponiendo y revitalizando y se está como volviendo a mostrar con toda la luz con toda la vitalidad y ya no hay nada marchito en ella es como que sabe cuál es su anclaje su misión me están mostrando como que tu garganta estaba anclada a otras personas como si estuviese anclada y ahora poco a poco esas conexiones se están liberando respira profundo y siente la bendición que es que esa flor está recuperando esos anclajes que había depositado en otras personas y esos anclajes están formando parte del dibujo de esa flor luminosa en tu garganta es como si se estuviese reconstruyendo tu propia voz las propias vaices de tu voz dejamos integrar siento la felicidad de los peyadianos que nos acompañan los andromedanos están como volando alrededor nuestro fijos en el aire como equilibrando cielo y tierra energía andromedana energía arturiana y energía pleyadian en ti y siento que los pleyadianos te estás sosteniendo como abrazando rodeando en un círculo de amor perfecto en el que te sientes sostenido te sientes amado y sientes como ese amor incondicional más puro estás simplemente rebotando en esas paredes de la geometría sagrada que los pleyadianos han creado para ti para que te sientas feliz y sueltes simplemente te abras a recibir vale ahora que he sentido que ellos ya han hecho lo que ellos tenían que hacer pido por favor que te ayuden a abrir esa semilla de luz vale primero vamos a liberar eso que siento en la garganta eso siento que era un no merecimiento es como si parte tuya se sintiese no merecedor de algo tan maravilloso en ti y siento que ese no merecimiento se está convirtiendo en polvo dorado y se está liberando y me dicen los pleyadianos que nuestro poder como almas lo podemos vivir de dos formas o en distorsión o en armonía la distorsión viene cuando no estamos conectados armónicamente con nuestro ser no dejamos el espacio a nuestro ser cuando estamos conectados con nuestro ser todo lo que creamos es armonía alrededor conectamos con esa luz maravillosa con esa magia que somos y simplemente esa armonía son como ondas que van expandiéndose 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 cuando no estamos armónicos cuando estamos enfadados cuando estamos descentrados de nosotros mismos cuando estamos vibrando en cosas que nos desarmonizan simplemente utilizamos nuestro poder para generar más distorsión lo que nos dicen es con mucho amor con mucha paz que todas las vidas en las que hemos utilizado ese poder desde la distorsión y has creado más distorsión han generado anticulpabilidad y no merecimiento de volver a centrarte y de volver a estar centrado generando armonía de nuevo pero aquí me dicen que no que no hay castigo por estar vibrando en una parte o en la otra que el castigo simplemente te lo estás poniendo tú y lo están liberando de tu parte subconsciente porque tú como ser eres las dos vibraciones y has venido a experimentar ambas y por experimentar una u otra no te tienes que sentir mal simplemente te tienes que recoger en armonía abrazarte y decir vale soy consciente de que he vibrado en esos momentos así me respeto mi abrazo y me quiero y me lo permito y acepto que yo pueda vibrar y escoger en cada momento vibrar allí o vibrar aquí vibrar uno de los dos cuando aceptas totalmente dejarle espacio a tu ser para que vibre en armonía y esté centrado y en distorsión aceptas tanto lo que tú puedas juzgar como buena experiencia como puedas juzgar como mala experiencia y eso es abrirte totalmente a la abundancia y al ser vale yo siento que tu ser está tomando su posición y está diciendo venga solamente necesito que sientas interiormente que me digas interiormente sintiéndolo de corazón quiero que tomes tú el mando y siento que poco a poco tu ser a medida que tú vayas soltando irá tomando el control en ti y por tanto recibirás más cosas canalizarás más cosas y estarás más centrado en tu energía te irás conectando con tus realidades digo realidades porque eres un ser multidimensional y en cada momento vas a sentir más dones más cualidades en ti te vas a dejar más llevar y más abrir cierra los ojos porque siento como que tu deseo de que esa semilla que tú eres germine florezca y se abra se está dando cierra los ojos respira profundo pon las manos hacia arriba que entiendo que ya las tienes para recibir y viene como un como si fuese un sacerdote pleyadiano que se ocupa de sostener la energía la energía más sagrada en las pléyades y aquí en la tierra la está como bajando y descargando las personas que ya la pueden sostener de nuevo te hace como un símbolo en el tercer ojo es como que te pone un símbolo de luz te recuerda el pleyadiano mágico que eres y me muestran como que en tu piel se vuelve azul y tu corazón pleyadiano en tu interior comienza a sonar pum 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 es como si tu corazón terrenal hubiese sido envuelto con un corazón azul pleyadiano realmente siempre ha estado ahí pero es como si ahora se hubiese encendido se hubiese iluminado se hubiese activado siente como esa amor pleyadiano sale de tu corazón y se enraeza a la tierra formando es como sale como en forma dorada y conecta con la sabiduría lemuriana y pleyadiana de los de los de los pueblos lemurianos y pleyadianos que existieron alguna vez en la tierra que vivieron y viven aquí y siente como que es como si estuvieses conectando con una burbuja de sabiduría que hay en la tierra y estás chupando o reconectando con esa sabiduría que está subiendo a través de ese cable en ti y está reconectando iluminando partes de tu ADN que estaban apagadas que estaban olvidadas que no estaban funcionando siente como estás recordando a nivel de ADN tus vidas pleyadianas tu sabiduría pleyadiana el amor lemuriano y tu sabiduría como lemuriano esa sabiduría que sostuviste como lemuriano aquí en la tierra y siente como que la piel del lemuriano que es como nuestra piel pero así morenita más como la tuya yo soy más blanca es como esa piel que vuelve a iluminarse es como si te recubriera esa piel a tu cuerpo y se iluminara también y comenzara a brillar tu tercer ojo recordando como si fuese un 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 proyector de cine e iluminase con proyecciones e imágenes de tus vidas lemurianas y pleyadianas cada una de esas imágenes se van integrando en tu corazón como una verdad y ahora vienen imágenes de vidas andromedanas siente como tu piel andromedana más moradita se está como recubriendo en ti se está iluminando en ti sigue respirando y siente como esas tres pieles más la piel humana se mimetizan se convierten en una y esos corazones que al mismo tiempo esos corazones también han ido como envolviendo tu corazón se convierten en uno y aceptas y reconoces tu parte más humana tu parte más pleyadiana tu parte más andromedana y tu parte más lemuriana como se integran en ti como tú eres todo eso negar que eres pleyadiano o negar esa parte pleyadiana en ti es negarte a ti mismo y estamos en un momento de integrar cada una de nuestras partes de aceptar cada una de nuestras partes todo esto soy yo está en mí lo reconozco y las amo me reconozco y me amo como ser terrenal como ser estelar como sabiduría que vino de alguna parte del universo del cosmos respiramos mientras esto se integra en nosotros y me siento que los arturianos van a acabar de sellar el proceso y vienen con mucho mucho amor mucho mucho amor y tocan con mucho mucho amor esa semilla que tú sientes que eres esa cárcel interior que tú sientes que tienes y que no deja florecer ese ser maravilloso que hay en ti que no deja ocupar ese lugar en ti que ese ser pueda ocupar el lugar que le pertenece en ti ese ser eres tú y necesita ocupar su lugar aquí y ahora cuando tocan esa semilla que había sido la cárcel interior se está como abriendo poco a poco seguís respirando y sientes como esa luz que tú eres está irradiando un poquito más se está expandiendo y está irradiando partes de ti que estaban en oscuridad partes de ti que habían olvidado quién tú eres partes de ti que habían olvidado tu magia interior y sientes la bendición que es que tú ser ese ser interestelar que tú eres ese ser terrenal que tú eres ese ser mágico que no tiene límite esa vibración única en todo el mundo en todo lo que existe que tú eres se está incorporando en ti está tomando su lugar en ti al mismo tiempo que deja irradiar esa luz esa vibración que tú eres esa mágica vibración que has venido a aportar aquí en la tierra aquí y ahora simplemente has venido a ser tú mismo déjate ser simplemente has venido a vibrar tu luz a dejarte brillar sigue respirando y el tercero ojo se ilumina sigue reconociendo que todo esto es verdad sigue asimilando y proyectando toda nuestra verdad sin coartar nada sin esconder nada mientras sigues respirando sientes que todo es verdad sientes que has venido aquí para esto para ocupar tu lugar ahora nuestros hermanos pleyadianos nos liberan de nuestros miedos a nivel de garganta y dejan caer sobre nuestro séptimo chakra aquí arriba de la cabeza entran como unas chispas divinas de luz que van a tu interior lo que antes era el centro de esa semilla de luz que tú eras que sigue siendo pero ahora ya expandida y en ese centro se crea como otra semilla interestelar que germina inmediatamente y así como la semilla que tú sentías era una luz dorada mágica esta semilla esta nueva nuevo recordatorio esta germinación interestelar de una luz blanca con tonos casi casi azules mágica y sientes que te ordena interiormente sientes que te ayuda a aceptar este ser interestelar que tú eres viviendo en la tierra aquí y ahora tu multidimensión está aquí y ahora viviendo la multidimensión en la tierra sientes como que todo tu equipo de luz pleyadianos arturianos lemurianos antromedanos si sientes si sientes que vienen hadas si sientes que vienen elementales de la tierra si sientes que vienen ángeles que también te han acompañado en todas tus vidas todos los seres de luz que sientas están rodeando seres de luz que viven en la tierra seres de luz que viven en el cosmos en el universo no importa te representan representan tu multidimensionalidad sigue respirando porque toda esta bendición está entrando en tu piel está siendo terrenal está convirtiéndose a la máxima densidad para que esta sutiliza la sientas aquí y ahora y nunca se vayas de sentir me muestran como si fueses un sol una luz que brilla distintas como distintas capas de luz distintas dimensiones y eso eres tú tu dimensión terrenal tiene digamos el cuerpo humano que también es un cuerpo luminoso aunque nuestras retinas no lo puedan llevar a ver aquí y ahora y luego cada una de tus dimensiones cada una de tus matices cada uno de tus puntos lumínicos de amor multidimensional de amor celestial mucho más intocable de lo que pudieses imaginar está como expandiéndose y expandiéndose simplemente déjate ser deja que ocurra abre tu corazón con aire sonó la alarma de mi móvil y siento que son las alarmas que se están cayendo en nosotros ya no hay miedo a ser ya no hay miedo a vibrar mi luz simplemente soy con la paz el enraizamiento y la alegría que siento has venido a esto querida alma a dejarte ser simplemente sé y vibra tu luz y ponte esta meditación cada vez que así lo sientas para volver a conectar y poder seguir expandiéndote en cada momento siendo que todo ya se está como equilibrando es como si poco a poco nuestros hermanos se despidiesen los hermanos arturianos como que nos envuelven en una luz muy grande nos despiden y nos abrazan con mucho amor igual los demás seres que los que han venido y poco a poco nuestra energía nuestra ahora se va redimensionando hasta que ya nos sentimos que ya estamos volviendo damos gracias de corazón y visualizamos como que nuestra energía como si se sellase como si todo se quedase en su sitio ya está no hay nada más que hacer nos vamos moviendo vamos volviendo aquí a la hora gracias gracias